Hola a todos amigos, hoy vamos a ver la verdadera razón por la que Cristiano Ronaldo quiere abandonar el Manchester United e ir a cualquier equipo que esté jugando Champions. Y una pequeña pista es que esa razón empieza con Lionel Messi. Así que, ¡vamos con el video! De nuevo, les pido una disculpa si me escuchan un poco raro, un poco mermado, pero es que la garganta sigo con la enfermedad, con la gripe que me estaba pegando. Entonces, bueno, en este momento no puedo alzar la voz, mi voz se escucha un poco diferente, pero espero ya en los próximos días salir de esta pequeña gripe. Y bueno, creo que todos sabíamos lo que iba a pasar con Cristiano Ronaldo en el Manchester United justo cuando nos enteramos que no iban a entrar a la Champions League. Creo que cualquier persona con un mínimo conocimiento de lo que era Cristiano Ronaldo, que es un tipo que se preocupa simplemente por él, pues sabía que iba a buscar huir a toda costa. De hecho, antes de que acabara la Premier ya se sabía que se iba a ir y es lo que ha pasado en los últimos meses en cuanto se abrió el mercado de fichajes. Cristiano Ronaldo y su agente Jorge Méndez han estado buscando alguna alternativa para poder abandonar al Manchester United, para dejarlos tirados básicamente en la Europa League y no involucrarse en este proyecto de reconstrucción que tienen con Eric Ten Hag. Un tema que hemos ido analizando a lo largo de los días, de los meses, de las semanas, ¿no? Semanas, meses que han pasado, porque ya pareciera que es reciente, pero no, ya llevan bastante, bastante tiempo. Cuando empezó todo esto, tanto sus fanáticos como Cristiano Ronaldo y Jorge Méndez sabían claramente que Cristiano necesitaba un equipo que lo acarreara, un equipo sólido en Europa. Por eso que los cristianocópatas e incluso Cristiano Ronaldo, obviamente que preferían al Bayern Múnich, porque saben que el conjunto alemán siempre es un equipo competitivo, siempre es un equipo que te compite y te llega a instancias finales en Champions. Bien, en la Bundesliga, en la Bayern Liga, pues también es una diferencia abismal, o sea, ya lleva 10 campeonatos de liga consecutivos, lo nunca antes visto, y también siempre suelen ganar las Copas, las Supercopas, entonces son títulos fáciles para Cristiano Ronaldo que se puede hinchar a ganar títulos domésticos con el Bayern Múnich. Más de que podría presumir que jugó en otra de las grandes ligas de Europa, que seguramente ganará ese trofeo, o sea, la Bundesliga, en este caso hipotético que ya sabemos que no va a pasar, que lo han rechazado como mil veces y ya lo hemos analizado aquí en el canal. Una cosa, amigos, no soy como estos loquitos que te aseguran al 100% cosas que ni siquiera saben, que ni siquiera son certeros. Yo, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo no lo veo llegando al Bayern Múnich, o sea, le doy una mínima, pero muy mínima posibilidad. Realmente no digo que es imposible, pero aún así yo no sé, un 97%, 90 y tantos por ciento que no va a llegar, o sea, incluso 99% que no va a llegar. Bueno, amigos, este no es el tema principal. De hecho, saben que si Cristiano Ronaldo ya tuviera un equipo, ya hubiera firmado, ya hubiera hecho lo que sea para poder salir del Manchester United, para poder rescindir su contrato, porque obviamente que no le conviene estar empezando la pretemporada, porque apenas está iniciando con exámenes médicos, con pequeños trabajos individuales y ya lleva al menos casi un mes de retraso de esta pretemporada, que han arrancado todos los equipos de Europa y esto obviamente que no le va a salir bien a Cristiano Ronaldo. Pero bueno, amigos, vamos con el tema principal del video. Vamos a mi perfil de Twitter, también para que vayan a seguirme. En donde, bueno, tenemos esta noticia, ¿no? De Jules Cundé, que se nos adelanté ayer. Bueno, no, yo obviamente, o sea, les compartí la noticia de Fabricio Romano, de Gerard Romero, que dijeron que iba a ser oficial y ya es oficial, Cundé con el Barcelona. Se está armando espectacular el Barcelona. Bueno, vamos a seguir. Aquí Dani Alves, que debutó ayer en la Liga Mexicana con el Pumas. Saben que cualquier cosa que esté pasando con Dani Alves, si está cerca de algún título, yo lo voy a compartir aquí en el canal, porque es algo que nos interesa a nosotros como mesistas, para que Lionel Messi pueda obtener ese título de máximo ganador de títulos en la historia del fútbol. Ayer arrancó Dani Alves bien, con una asistencia, se ve la diferencia de calidad técnica que hay. También se dice que Egipto va a ser uno de los contrincantes de la escaloneta de la selección de Argentina en un amistoso en noviembre, justo antes de la Copa del Mundo. Y yo creo que esta es una buena noticia. La selección de Egipto es una buena selección africana, que llegó a la final de la Copa África, que estuvo a punto de clasificar al Mundial. Y recordemos que va contra Arabia Saudita, también en Argentina, entonces es un rival similar. Después tenemos, por ejemplo, ya aquí llegamos a la noticia principal, que comparten aquí Lauren White, en donde dice que el objetivo principal del deseo de Cristiano Ronaldo de dejar el Manchester United es no ser superado por Lionel Messi en los goles de la Liga de Campeones, o sea, de la Champions, ya que quiere cimentar su récord. Esto es evidente, apenas se filtró, pero es algo que ya lo habíamos comentado también, que es algo que por lógica se sabía. Cristiano Ronaldo obviamente de qué otro récord se va a agarrar más, aparte de máximo goleador histórico, que lo tenía antes Bikan, y no por eso ponían a Bikan como el mejor jugador de la historia del fútbol. Entonces poco a poco se iría terminando otro de estos chistes, de estos cuentos que nos dicen sus fanáticos, que bueno, que es el Mr. Champions, y ya vimos que realmente los Mr. Champions son toda la plantilla del Real Madrid, no Cristiano Ronaldo. Y esta es una de las principales razones por las que Chris quiere salir del Manchester United. A cualquier equipo, a toda costa, se dice que al Atlético de Madrid, al Napoli, al Sporting, como les digo, ya está prácticamente descartado el Bayern, el Chelsea, ni qué decir del Real Madrid, por ejemplo, de Barcelona, o todos estos equipos ya no lo quieren, no lo necesitan. Esta es la noticia principal de Lauren Whitewell, que dice que Cristiano Ronaldo ha reiterado su deseo de marcharse del Manchester con el Sporting explorando como un posible nuevo club. Récord de goles de Champions League contra Lionel Messi, visto como factor motivador. Pero el Sporting, que es algo que se supone que Cristiano Ronaldo ya había desmentido, que había comentado fake en un post de Instagram. Bueno, yo no termino de ver al Sporting. Yo sé que si se va al Sporting es prácticamente que se retire. Es cierto que se puede hinchar a marcar goles en la liga portuguesa y puede jugar casi siempre Champions, pero no le asegura más allá de la fase de grupos de octavos de final el Sporting de Lisboa. Entonces no creo que se vaya. O sea, simplemente es como las últimas opciones que tiene Cristiano. Por algo es que, como les digo, no se ha concretado su salida. Por algo es que siguen explorando, que han sonado un montón de equipos. Porque no hay uno en realidad que haya puesto una oferta sobre la mesa. Se dice del Chelsea, pero Tuchel no lo quiso o no lo quiere. Entonces no creo que también se dé. Lo veo un poco más probable que se dé el Chelsea, por ejemplo, que el Bayern. Pero también es muy, muy complicado. Y bueno, poco más de la misma noticia. Recordemos que actualmente está Lionel Messi con 15 goles por delante de... Digo, Cristiano Ronaldo está con 15 goles por delante de Lionel Messi. Entonces Lionel Messi en una o dos temporadas te puede igualar o superar ese récord. Y ese es el miedo que tiene Cristiano Ronaldo. Porque también se decía que quería o podía salir cedido y luego regresar para facilitar esto. Porque ningún club va a querer pagar 20, 30, 40, 50 millones por Cristiano Ronaldo como traspaso. Por ejemplo, aquí este comentario que dice, me gusta Ronaldo, pero la diferencia entre Messi y Ronaldo es que a Messi no le importan cosas como esta. Es cierto, Lionel Messi no está obsesionado con Cristiano Ronaldo. No está complejado con Cristiano Ronaldo. Es al contrario. O sea, el portugués está claramente obsesionado, acomplejado. O sea, sabe que le ha quitado todos los récords posibles. Él sabe que en fútbol son incomparables. O sea, el argentino le da mil vueltas. Y sabe que solamente en los últimos años de su carrera, en sus estadísticas, se puede agarrar de eso. O sea, se puede agarrar de goles. Se puede agarrar de los goles en máximos goleadores en la historia del fútbol, como ya les dije. Y también de los goles de Champions, que son prácticamente los récords que le quedan a Cristiano Ronaldo. Aquí podemos ver a Cristiano Ronaldo con su uniforme, con el Sporting de Lisboa en sus primeros años. Como les digo, yo no creo que regrese al Sporting, pero si está tan desesperado y suena esto es porque, bueno, igual hay algo de cierto. Está explorando opciones porque no quiere estar ya nunca más en el Manchester United. No quiere jugar la Europa League. Yo hasta siento que Cristiano Ronaldo como que le tiene miedo a este apodo de Mr. Europa League. O sea, incluso las burlas. O sea, más allá de que Lionel Messi lo pueda alcanzar, que también. Pero también, o sea, que lo vean en Europa League, que no quiera Mr. Champions, tal, tal, tal. O porque también recordemos que el Atlético de Madrid, exactamente el presidente Cerezo, había rechazado rotundamente la incorporación de Cristiano Ronaldo. De hecho, igual los fanáticos del Atlético de Madrid habían hecho pancartas con Cristiano Ronaldo, que no lo querían, que no era bienvenido, tal, tal, tal. Pero Manu Sainz, que sabemos que es una fuente cercana tanto de Cristiano como de Jorge Méndez, que igual, y luego este Manu no está cierta casi ninguna, no deja de insistir con esto, ¿no? Que Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos hoy con una sola cosa en la cabeza, el Atlético de Madrid. Su opción favorita es volver a España y trabajar bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, Griezmann y Morata, los dos jugadores que suenan para dejar el club. O sea, Manu Sainz sigue insistiendo en que Cristiano Ronaldo, lo más probable que pase en este mercado es que llegue al Atlético de Madrid, a pesar de las declaraciones del presidente del Atlético, le da incluso un 70%. Por ahí vi un comentario de Manu Sainz. A ver, vamos a entrar a su perfil de Manu Sainz, aquí lo tenemos. Que como ya les dije, o sea, cuando los cristianocópatas, los R-Zombies, no les conviene la información, cuando sí les gusta la información, ahí sí es verdad, o sea, ahí sí lo retuitean, ahí sí lo citan, ahí sí lo comparten. Pero cuando es algo que no les gusta, como que no lo ven o dicen que es fake y tal. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo... A ver, déjenme buscar la publicación que yo les digo de Cristiano Ronaldo. Aquí está, ¿no? Que lo puse hace unos días, que le dijo la camiseta del Atlético es tan fea que va a fichar a Cristiano para vender alguna. Por lo menos la solución me parece genial, ¿no? Y aquí los cristianocópatas, los cristianismos volviéndose locos. ¿Por qué dice eso? Que no, que no diga eso, que no lo quieren escuchar. Y aquí le dice alguien, ¿no? Manu, mojate, ¿qué porcentaje das a que venga? Un 70%, ¿no? ¿Qué más? Por acá creo que también había dado una respuesta. Seguramente no respondes a este mensaje, pero Manu, ¿cuántas posibilidades hay que fiche el Atlético a Cristiano? Dice muchas, un saludo, ¿no? Entonces no sé por qué está insistiendo Manu Sainz con esto. Igual y hay algo de verdad, pero obviamente que sus fanáticos pues no quieren escucharlo. Manu Sainz, ¿no? Que dice las palabras de Enrique Cerezo, presidente del club, no hacen media en las esperanzas de que Cristiano pueda jugar en el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sería interesantísimo verlo en el conjunto del Chelo Simeone. Aquí también, ¿no? Cristiano Ronaldo, el entorno de Cristiano quiere que se incorpore al Atlético de Madrid mientras que el club intenta distanciarse. Jorge Méndez todavía está presionando para el movimiento. Aquí da a entender como que el Atlético no está tan, tan interesado. Aquí está portada, por ejemplo, de Griezmann. Es la llave para Cristiano. Se dice que el Atlético debe de hacer al menos una o dos salidas importantes. Se habla de Griezmann, de Morata, para bajar también la masa salarial. Y algún otro jugador para que pueda entrar Cristiano Ronaldo. Obviamente que no va a llegar ganando lo que gana en el Manchester, pero se dice que Cristiano estaría incluso aceptando poder reducir su salario para poder jugar Champions. Entonces, amigos, dejen en la sección de comentarios su opinión. ¿Qué les parece toda esta información? Y, obviamente, ¿qué les parece que Cristiano Ronaldo siga tan obsesionado con el Messi? Que esto ya no es noticia. Pero, bueno, también estuvimos analizando un poco el futuro de Cristiano, todas las noticias que han salido. Y déjenme en la sección de comentarios su opinión. No olviden suscribirse, compartir el canal con sus amigos, con sus enemigos también. Y gracias de nuevo para llegar hasta el final del video. Y los veo en los comentarios.